Operación hospedaje, allanamientos, detenciones e incautación de estupefacientes, armas, dinero y efectos hurtados, nueve personas condenadas. En el mes de junio del presente año se realizó la operación hospedaje en Paso de los Toros bajo la órbita de la Fiscalía Letrada de Mencionar Ciudad, operación enmarcada en el combate al narcotráfico de la Policía Nacional. Como resultado se incautó sustancia estupefaciente, un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y se condenó a tres personas mayores de edad por delitos vinculados al narcotráfico. El trabajo de la Brigada Departamental Antidrogas bajo la dirección de la Fiscalía continuó y el 28 Los Corrientes con la intervención del GRT, K9 y policías de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas y de Comisaría Tercera. Se realizaron 11 allanamientos y 12 detenciones en la ciudad de Paso de los Toros, también en Montevideo, pueblo centenario, donde se incautó 129 envoltorios de pasta base, 62 con un gramo de pasta, 81 gramos de cocaína, 38,6 gramos de marihuana, 74 mil pesos uruguayos y 100 dólares americanos, un rifle y 109 municiones de distintos calibres, 8 cuchillos, varios teléfonos celulares, objetos obtenidos de procedencia ilícita. Además, las actuaciones permitieron aclarar tres delitos de hurtos cometidos en casas en Paso de los Toros, televisores, baterías de auto, celulares, cuchillos, etcétera, y el hurto de una moto en Montevideo. Cabe destacar que entre los detenidos, uno de ellos presentaba requisitoria por una rapiña a un funcionario policial en Montevideo, siendo trasladado a ese departamento. Finalizadas las etapas administrativas, el juez letrado de su noturno dispuso para Rubén Aceredo de Ritchie, de 58 años, poseedor de un antecedente penal a la pena de dos años y seis meses de prisión efectiva por un delito de negociación de sustancias estupefacientes en reiteración real con un delito de receptación a título de dolo directo y en grado consumado. Para Alexander Giovanni Antunes López, de 27 años, poseedor de un antecedente penal como autor penalmente responsable de un delito de tráfico ilícito de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación en régimen de reiteración real con tres delitos de receptación en Cali autor y a título de dolo directo a la pena de dos años y seis meses de prisión efectiva. Para KDAA de 27 años, EDDPLL de 31 y para ABDPLL de 22 la condena a dos años de prisión efectiva por un delito de suministro de sustancia estupefaciente a título de dolo directo y en grado consumado. Para YSDP de 30 años, para RPIA de 38 y para EFOP de 27 la condena a dos años de prisión efectiva por un delito de suministro de sustancia estupefaciente en forma onerosa en Cali autores y a título de dolo directo y para DACP de 25 años la pena a nueve meses de prisión que se cumplirá en régimen de libertad prueba con medidas a cumplir por un delito de tráfico interno de armas y municiones en modalidad de negociación en Cali autor y a título directo.